... ... ... ... ... ... ... Amén. Amén, le damos gracias a Dios por la oportunidad que se nos consigue en esta tarde ya. Y luego a nuestro hermano, santo es el señor Cornelio, amén. Para hacerla posible, soy su hermano Luis Enrique. Santo es el señor, tenía tiempo que no venía por acá, cuando estábamos de vacaciones en el trabajo, nos aprovechamos y nos gozamos aquí también, amén. A su nombre, al nombre de Cristo, a su nombre, al nombre de Cristo. Dios, póngase en el Espíritu y vamos a cantar el coro en el cual vamos a conectar las ofrendas en este día. Santo es el señor, bata a su mano y dile gracias a Dios. Dígale gracias, señor. Invita al Espíritu Santo ahí. Santo es el señor, invítalo a subir. Dile lo que usted le trajo al señor, después que se desalabanza. Que el niño no está muerto, solo duerme. Y hay que despegarle a su nombre, al nombre de Cristo. A su nombre, a Cali de Guanabó, vendeme tu viña hoy. A Cali de Guanabó. Y nadie le contestó, vó mi viña. Y nadie le contestó, vó mi viña. Vendeme tu viña, vendeme tu viña. Vendeme tu viña, vendeme tu viña. A Cali de Guanabó, vendeme tu viña hoy. A Cali de Guanabó, vendeme tu viña hoy. Y nadie le contestó, vó mi viña. Y nadie le contestó, vó mi viña. Vendeme tu viña, vendeme tu viña. Vendeme tu viña, vendeme tu viña. A Cali de Guanabó, vendeme tu viña hoy. Y nadie le contestó, vó mi viña. Y nadie le contestó, vó mi viña. A Cali de Guanabó, vendeme tu viña hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Alabale! 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 ¡Invítense a todos los heredores! ¡Invítense a que sea el nombre de Cristo!